Gracias por el espacio que nos dan los medios de comunicación para poder hacer las aclarativas necesarias en cuanto a las versiones que ha dado el gerente regional de la ADC de Santa Cruz. Es importante pedirle al gerente regional de Santa Cruz que deje de mentir, pues no. Porque esto es sencillo. Tenemos una nota del ADC donde nos hace la invitación correspondiente a que nos apersonemos a sus oficinas el día de ayer. No estuvieron ellos presentes. Nosotros hicimos la llamada necesaria para confirmar. Aquí hay un número donde nos dan para que nosotros podamos dirigirnos y lo hemos hecho. Así como también, no sé con qué intención nos lo hicieron, pero ha sido mediante una carta notariada. Entonces hemos estado presentes. Sus técnicos que nos recibieron aludieron que no pudieron llegar al lugar. No sabemos de repente también hacer un cartel de nuevo de boda porque nos lo permitió que lleguen, ¿no? Nosotros hemos hecho la carta necesaria al ADC para que nos hagan conocer el estudio de evaluación de impactos ambientales, para que nos hagan conocer también mediante qué trazos y qué trazos que han licenciado. De igual manera, al Ministerio de Medio Ambiente, a los que tenemos derecho a conocer, es nuestra jurisdicción. Y necesitamos saber por qué trazo es el que se ha dado la licencia ambiental. No sé si estaba esperando él que el ex ministro de Medio Ambiente nos responda sobre la licencia que dieron, ¿no? Nosotros hemos enviado la carta necesaria y las notas necesarias para que nos hagan conocer cuál es el trazo que se les sanció. Nuestra única preocupación es dónde es el trazo que ellos están licenciando. Nosotros estamos cuidando nuestros acuíferos. Estamos hablando que es una zona de protección acuífera que más del 60% del área metropolitana de Santa Cruz se abastece de este recurso hídrico, ¿no? Nosotros hemos mandado esta carta el día de hoy, esta mañana, y se la han hecho a llevar a la ADC de la UNAD Santa Cruz, solicitando que ellos vengan al CEA, al Centro de Educación Ambiental, y nos hagan conocer el estudio de evaluación de impactos ambientales porque necesitamos conocer cuál es el trazo que ellos han licenciado. Esto es simple. No tenemos por qué contarle a la población cuál es el trazo que ellos están licenciando. La Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y sus direcciones no están en contra de que se haga el trazo carretero. Lo que sí queremos y sí exigimos es que se haga por donde debe ser.